Hola, ¿cómo están? Soy Anastasia y antes que nada quiero darles las gracias por visitarme, por sus palabras tan bonitas, por echarle porras a mis canciones y todo esto. Y verdaderamente este canal es para ustedes y me hacen sentir muy bien. Se los agradezco de todo corazón. El día de hoy les quiero dedicar un tutorial muy importante que es cómo disimular las ojeras de una manera eficaz. Entonces, las ojeritas, ya sea por la circulación, el estrés, muchas veces son genéticas, nos crean un aspecto un poco cansado. Y lo que tenemos que hacer es atraer luz donde hay sombras. Vamos a comenzar con un corrector rosa, aquí lo pueden ver, es beige rosita. Yo les recomiendo que no comiencen con un beige directamente porque esto nos puede crear incluso más ojera. un beige rosita en la área que queremos disimular y esto es para crear una base y comenzar a enfocar la luz donde ya no está. Donde hay venitas, donde hay descolorido, vamos a empezar a atraer la luz. Lo pueden hacer con una brochita, por supuesto. Yo lo estoy haciendo con mi dedo cochinote. Me gusta mucho trabajar con las manos, con los dedos. Nuestro siguiente paso será el corrector beige, ahora sí, de alta cobertura. Yo estoy utilizando este. Yo me imagino que tienen alguno en casa. Y voy a hacer lo mismo. Voy a tomar muy poquita cantidad. Es más fácil irse de lo micro a lo macro. Ok. De esta manera, tap, 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 tap. Y ya estamos atrayendo efectos luminosos. Una combinación de rosa con beige y con nuestra propia piel hace, crea la ilusión óptica que la oscuridad comienza a desaparecer. Ahora nos vamos a ir con un highlighter también en tornasol. Este es de Jafra, es un muy buen producto. Lo usamos muchísimo en mi estudio. Y para las que tengan un surquito, simplemente lo van a rellenar exactamente donde está el surco. Aquí hice uno más largo para que ustedes lo puedan ver y acá uno más corto. Con esto quiero decir que si yo tengo una ruguita acá y la relleno con un highlighter, si creo la ilusión óptica de que va hacia adelante. Acuérdense que el maquillaje es un juego de sombras y luces para crear determinados efectos. Y lo voy a desvanecer. Dependiendo del tamaño del surco, cómo voy a ir desvaneciendo esta ojera. También sirve para las bolsas. Pero si tenemos una bolsa, no voy a rellenar la bolsa con un tono tornasol porque entonces se notará más. Y finalmente voy a tomar este producto, si es de MAC, es un humectante luminoso. Y voy a poner nada, pero quiero que vean la cantidad que voy a poner. Es un puntito de nada aquí, acá, en esta parte de acá, las que sientan que tienen patitas de gallo. Y tap, 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 nuevamente. ¿Ok? En esta parte de acá, justo, 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 en el lagrimal es donde va el humectante. Aparte de darme unidad, me va a levantar otra vez un reflejo. Y luego, en el comienzo de la ojera, con mi esponjita voy a tratar de unificar todo, más no retirar, unificar. Y finalmente, si alguna siente que tiene los ojos un poco unidos, hundidos, o que la ojera es demasiado, comienza desde aquí pronunciada, voy a tomar un lápiz plata y voy a marcar una B. Quiero que lo vean así, en el piquito del lagrimal. Esto se llama el pico de la novia y en el estudio le dicen el pico de la viuda. Y esto va a hacer que mis ojos se separen y va a continuar con el efecto de luces que yo quiero dar en la ojera. Muchas gracias, espero que esto les sirva muchísimo y que lo practiquen. Y la próxima semana voy a estar en la HBA en Nueva York, en la Expo Belleza, y a ver qué novedades les traigo. Voy a tratar de conectarme por allá y si no, bueno, pues nos vemos a mi regreso. Y recuerden que las quiero muchísimo y no voy a parar nunca de darles las gracias.